Música 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 Un poquito aplicado Es el calor de un español Que le estaba muy abandonado ¡Oye! ¡Ya se sienta la regó! ¡Ay, Juan! ¡Se da la regó! ¡No lo vengan a estar con su vida! ¡Se da la rega! ¡No le rega! ¡No le rega la rega! ¡No le rega la rega! ¡Porque no le rega la rega! ¡No 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 le rega la rega!